¿Qué tal? Bienvenidos a Antioquia y sus municipios, el medio que se caracteriza en dar a conocer el progreso y desarrollo de sus regiones de Colombia. Y estos son nuestros titulares, estaremos hablando del de la asamblea departamental con grandes personajes del municipio de Támese, Antioquia, un señor muy creador de proyectos, muy positivo, muy emprendedor y bueno, él nos va a hablar aquí en Antioquia y sus municipios muy brevemente de qué se trata. Bienvenido señor Yamín Gómez Zapata, Antioquia y sus municipios. Hoy estamos desde la asamblea departamental de Antioquia entrevistando al señor Yamín Gómez, pues él tiene un trabajo en el municipio de Támese, Antioquia, sobre este, y va a hablar aquí brevemente para Antioquia y sus municipios de qué se trata. También venido aquí a Noticias de Antioquia y sus municipios, cuéntenos brevemente qué es lo que usted está haciendo allá y qué beneficio le da eso tanto al departamento de Antioquia como a otros países, si usted ha sido algunas ayudas hasta el momento, que la asamblea departamental es un medio informativo de Antioquia y sus municipios. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias a todos los televidentes. Sí, estamos ubicados en el municipio de Támese, en la subregión suroeste, venimos desarrollando un ejercicio que permite la restauración progresiva de los ecosistemas estratégicos a partir de la conservación de la biodiversidad. El ejercicio principal consiste en el cuidado, conservación y todo el tema de la protección de abejas sociables o abejas tiernas. El mundo ha registrado 21.000 especies de abejas. Para los ecosistemas para la productividad es lo que en este momento más nos interesa, dar a conocer que allí están y demostrar sus principales beneficios para la producción. Bueno, contanos actualmente en Antioquia y sus municipios, ¿cuánto hace que nació esta idea o este proyecto? ¿Cuándo iniciaron ustedes estos proyectos? ¿Cómo se maneja ese proceso para sacar la miel de los enjambres? Pues la gente, pues en tanto fuera, dentro y fuera del mundo nacional, quieren pues dar a saber por este medio de comunicación de los municipios, todos esos trabajos que ustedes hacen de campo, que generan empleo, que además ya estamos hablando de una abeja que por aquí la hemos llamado en mi conocimiento, llamamos a una abeja angelita, que es lo que tiene una miel muy sagrada y muy, digamos, muy medicinal, que incluso se habla, que sirve para las vistas. Pues bueno, seguimos el tema que a ver, ¿cuánto hace que iniciaste con este y cómo que ha ido? Veamos muy bien, empezamos desde el año 2016 a partir de identificar que se venían perdiendo grandes poblaciones, a partir de la aplicación de tanto insumo agrotóxico. Segundo, identificamos que es muy importante y muy valioso reeducar la población, principalmente la infantil, para que se vean reflejados a futuro. Todos los beneficios ambientales, económicos y demás que puede traerse a partir de la aplicación de estos procesos. Nos encontramos en este momento estableciendo diferentes sistemas productivos, porque el invierno es demasiado, digamos, agresivo con estas especies de abejas. Entonces, estamos diseñando un modelo de casa exclusiva que les permita beneficiarse un poco a partir de tener mejores condiciones climáticas. Y, obviamente, establecerle sistemas de alimentación alternativa, porque los bosques siguen siendo talados. Entonces, estamos proponiendo modelos de establecimiento de jardines florales. A eso llegaba yo. Estas abejas comparten toda esa tradición cultural, humana, con todos ustedes allá. O sea, quiere decir que en su casa, muy cerca de su casa, pueden manejar estos enjambres y que, como van a centrar las grandes jardineras ahí, ellas pueden, digamos, alimentarse de esas flores, de esos jardines, para que estos enjambres de miel, pues, empiecen a producir. Sí, señor. Entonces, ese es el otro tema. Y el otro tema es, digamos, bueno, me está hablando que se puede tener cerca de la casa y más lejos ya para el campo ya rural. Sí, señor. La idea es que ahora se están estableciendo unos sistemas, digamos, protegidos en las viviendas. Pueden ser los mismos corredores de las casas de campo. Y ahora para el cultivo estamos desarrollando un nuevo sistema con una casa modelo en barro y un aglomerado de cartón que les permite mantener impermeabilizadas en campo, llevarlas a cultivo y mantenerles regulada la temperatura, que es por lo que más, digamos, dificultad padecen ellas en ver más las poblaciones, incluso en ver más las posibilidades de productividad. Gracias, señor. Es muy importante esa pregunta porque se relaciona básicamente a las condiciones climáticas. En este momento sería muy irresponsable decir X cantidad, pero sí hemos notado que en un tiempo normal de un verano se puede obtener hasta un litro de miel por colmena al año. Incluso lo que más me interesa en este momento es la reproducción para que allí salgan nuevas familias y esas nuevas familias van a seguirse reproduciendo y de esa manera exponencialmente tendremos más abejas en territorio. Económicamente es muy viable, puede ser muy rentable, es una alternativa manejable por mujeres, por niños, es una alcancía que durante todo el año está fracando la miel y tiene muchas posibilidades. Usted mencionaba ahorita que tenía algún conocimiento en el asunto medicinal. Sí, para las fiestas. Para las fiestas normalmente, pero para la gran mayoría de afecciones es buenísima la fiesta. Vamos a llegar a otro tema. ¿Usted cómo hace usted para vender esta miel? ¿Usted la exporta? ¿Hace periodos de departamento de la que le consume la miel o también tiene algunos contactos con otros países internacionales? ¿Y qué ayuda usted a recibir el gobierno nacional, departamental y municipal para sacar adelante día a día este proyecto que va a generar mucho empleo a futuro y largo plazo? El tema de la comercialización se realiza directamente en Notinja, ya que realizó el tema de agroturismo. Los visitantes llegan aquí, se enteran del proceso y adquieren la miel. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Conversaciones con la Secretaría de Agricultura, se dio por enterado de esta situación y nos solicitó que presentáramos un proyecto. Esa propuesta queremos que se empiece a manejar desde el principal beneficio, que es el sector agropecuario. Entonces, en el día de hoy completamente nos encontramos a puertas de una reunión con la Secretaría de Agricultura con el hecho de poder definir unas estrategias que permitan la implementación de este tipo de procesos y proyectos no solo en el municipio de Tamesi, sino poder expandir el radio de acción. Bueno, nos están viendo en directo, nos están escuchando, nos están creyendo como medio de comunicación y cuál es el mensaje dentro y fuera del territorio nacional para todas esas entidades grandes que trabajan con estas mieles, que hacen una cantidad de medicamentos con estas mieles, de nuestro contacto que aquí nos están viendo, nos están oyendo. Vuelvo y repito, tanto en el territorio nacional como a nivel internacional. Entonces, un contacto donde a usted lo puedan llamar personalmente y puedan hablar con usted o esas ONGs, jeces internacionales, puedan, ya lo están viendo, lo están escuchando y puedan llamar o hacerle algún proyecto, alguna ayuda económica para que usted crezca en su municipio porque esto le va a generar mucho desarrollo y mucho empleo al municipio de Tamesi. Gracias a mí, pues, me pueden contactar a un número telefónico que es el 316-418-1926. Ahí también está pues la línea de WhatsApp, constantemente recibimos pues las llamadas y estamos abiertos porque esto no es un conocimiento de únicamente una vía, sino que recibimos también información porque la idea es poder avanzar y construir juntos un futuro para estabilizar, digamos, las poblaciones rurales a través de unas posibilidades económicas alternativas y eso es lo que venimos haciendo en territorio. Oye, ¿el municipio de Tamesi cuántos corregimientos tiene? ¿Cuántas veredas comunes en el municipio de Tamesi? Sí, son 37 veredas, un resguardo indígena y dos corregimientos. En este momento la población viene creciendo luego de un retorno, un proceso de abandono y que se subió por diferentes situaciones, principalmente la crisis del café. Luego la gente está regresando en este momento y hay muchas posibilidades desde el enfoque agroturístico con una determinación que la ANLA archiva un proyecto de explotación minera que estaba haciendo presión sobre el territorio, se archiva en este momento y entonces las posibilidades de invertir en temas agroturísticos para el territorio son muy bienvenidas. Qué bueno hablar con personajes como usted aquí en el Noticiero de Antioquia, su municipio donde nos vemos dentro y fuera del territorio nacional y de todas maneras bienvenido y hasta una aproximada oportunidad. A todos ustedes, un placer, muchas gracias. A todos ustedes, un placer, muchas gracias.